Con base en la nueva ley de financiamiento, el diputado Camilo Torres le pidió al gobierno de Santander que presente un proyecto de ordenanza que permita a quienes adeudan impuesto vehicular departamental beneficiarse de una amnistía. Esto es una ayuda y un alivio. Yo no sabía, hasta que presentamos la propuesta, que tantas personas padecían de este problema en Santander. Me han escrito de todos los municipios del departamento y hoy, por fortuna, yo creo que el gobierno va a bajar el proyecto de ordenanza. Para el diputado Torres, la solicitud que fue hecha esta semana al gobernador Didier Tavera Amado fue de amplia aceptación entre los ciudadanos y el mismo gobierno de Santander. Todos los años el gobierno presentaba un proyecto de ordenanza de amnistía precisamente para todo lo que tiene que ver con el impuesto vehicular departamental. Este proyecto de ordenanza departamental fue presentado el año pasado en la vigencia de 2018 y retirado por el mismo gobierno por un concepto de la Corte Constitucional. Hoy nosotros buscamos la normatividad, estudiamos la ley de financiamiento que finalmente nos tenía que servir para algo a todos los colombianos, en especial en este caso a los santandereanos. Y dentro de sus líneas contempla un descuento hasta del 70% en la mora de los ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios son el impuesto, el impuesto. Y los ingresos no tributarios son la mora, hasta el 70% de descuento en la mora para todas aquellas personas que deben el impuesto vehicular departamental. Este tipo de amnistía no se dio el pasado año por decisión de una de las altas cortes de este país, pero que se reviven con la mencionada ley de financiamiento que entró en vigencia este año.